¿Y dónde estaba llegando? ¿De dónde estabas? ¿A dónde estabas recién? Yo en un encierro. Ay, no sé. Ah, es verdad. Sí, pues estaba en el reality. ¿Estaba haciendo lo donde? En Perú. ¿Hacía calor ahí? Bueno, asqueroso. Horrible. Sí, sí, mira, yo tomaba solo con un bloqueador. Pero me encanta estar así. ¿Pero esto es natural? Sí, pues todo mi cuerpo es natural. ¡Ah! No, yo digo... ¿Cómo que no? Se ve hermoso. Sí, pero bueno, sí, pero lo tomo, ¿sabes que con bloqueador? Cuando tomas ahí con bloqueador te pesca como más caribe y cuestiones. Ya. ¿Qué necesitan? Estaba acá. Me encanta. ¿Alguna? ¿Aseguro? ¿Aseguro? Hay que ir para Perú. Ah, que disponerla para que no se mueva el cosito. Hay que ir para Perú. Sí. ¿Y ustedes en Perú? No, yo nunca. ¿No se escucha a Paloma Mami en Perú? Ultrasola se escucha en todos lados. Sí, yo he visto que en Perú me han pedido para hacer shows antes ahí. ¿Y por qué no te vas a ir para allá? Es igual, es un medio grande cada zona. Sí, a mí me encantaría, yo quería ir para de todos lados. Y la gente súper amorosa, la cagó. Sí, tenés que irte para allá. ¿Qué edad tenés tú? Tengo 24. Ay, soy chica, esta puede ser mi hija, la maldita. ¿Y ahora sí están grabando? Sí. Ahí, ahí. Vamos. ¡Vámonos! ¡Horredo! ¡Qué lindo! Nosotros escribimos, mira, este es mi cuaderno. ¿Y dónde compraste este cuaderno? Me lo mandan a hacer los chiquillos, porque viste que tiene que ser con la cartola de uno. Entonces yo siempre eso escribo. Como no me gusta la modernidad, me cuesta. Ya no, me gusta más, sí, natural. ¿Cachai? Entonces así escribimos y si me acuerdo de algo y todo eso. Y ahí yo te puedo hacer un dibujito. ¿Tú dibujás también? Sí, me gusta dibujar. Mira la cabezona, ¿sabes así? Después guardamos el cuaderno. Sí, pues. ¿Qué está haciendo la niña así? Oh, gracias, mami. La niña, la niña hermana. Mándale un beso a toda tu people también, a la super maquilladora que nos tenemos que seguir. Un día tenés que maquillarme, cabezona. Yo feliz, me encanta. Ella es la mejor, la mejor. ¿Y se le ocurrió desde chica a ti el talento de cantar y a la cabezona maquillar? Sí, como así casi, sí. ¿Y son muy buenas hermanas? Sí, somos mejores amigas. Ah, qué buena. ¿Hace cuánto? Sí, desde siempre. Bueno, cuando chicas yo creo, obviamente cuando unas son más chiquititas, como empiezan a pelear y eso, ¿sabes? No, pero cuando... ¿Cuántos hermanos son? Nosotras. ¿Las dos nomás? Ah, bueno. ¿Y viven juntos, no? A veces. Sí, a veces. Verdad. Ya vamos entonces, nombre completo. Paloma Rocío Castillo Astorio. ¿Paloma Rocío? ¿Y te gusta el nombre Rocío? Sí, me gusta. ¿Paloma? ¿Estás segura que te llamé Paloma? ¿Cómo así? Claro. Paloma me pusieron, Paloma. ¿Quién te lo puso? Mi mamá y mi papá. Paloma Picasso. ¡Ah! Toma, estúpida. Por Dios. Pero si hay un nombre común aquí en Chile igual, ¿no? No, tantas palomas no hay. Yo conocí a una paloma, sí. ¿Cuál? Una, hueona. Sí, una. ¡Una! Somos únicas. ¿Viste por esto? Digo, si paloma hay mucho, palomo tampoco. ¿No hay palomo? No, no, no. ¿Viste? Nombre completo ya me lo dijiste. ¿Te gusta tu nombre? Sí, me encanta. ¿En serio? Yeah, una paloma bella, libre. ¿Tienes algún apodo? No. No, no te puse, no. Es primera vez que alguien no tenemos. ¿Qué es pi? Pi. P. Ah, pi, pero. Pi. ¿Y paloma mami de dónde sale paloma mami? Paloma mami sale de mi Instagram. ¿Por qué eso es un apodo, poscabezona? Porque todo el mundo no te dice paloma, le dicen paloma mami. Es que sí. ¿Cachai? Bueno, es que no, no me dicen así, como gente que me dicen. No, pero cuando uno te conoce así como artista, es como con ustedes, paloma mami. Sí. ¿Cachai? Sí. El año iba para Chile, los veranos, nos quedábamos como tres meses, dos meses, tres meses el verano allá. Y volvíamos durante el año a Nueva York y nos quedamos ahí. Y así fue hasta que tenía 16 años y después nos mudamos para acá. Ah, ya, que tú vivías los dos, entonces en todos lados, ojo. Sí. Pero todavía no tenés una residencia aquí en Chile todo el rato. No, no, pero sí, no. ¿Amigos? ¿Amigos? ¿En Chile? ¿Tienes? Sí, sí, obvio. Mi familia, mis primos, mis primas. ¿Tu mejor amigo? Mi mejor amigo. ¿Cómo se llama? No, no tengo mejor amigo, tengo mejor amiga. Aparte mi hermana. ¿Y mi mamá? ¡Ey, yo no tengo amigos! No, mi amiga María Jesús. Tengo amigas, pero la Nicole. Que es mi coreógrafa, ella también es mi amiga. Todas las bailarinas mías son mis amigas. Ah, sí, porque son como ya de la familia, pues están todo el día juntos. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudié? Allá afuera. No, estudié hasta acá en Chile, entonces. O sea, estudié en el colegio. ¿Pero el colegio acá? Se llama School of the Future. Así se llamaba. ¿Escool? La escuela del futuro. ¿En serio? Yeah, yo no sé por qué se llamaba así. ¿Escool? ¿Cómo se llama? ¿Escool? School of the Future. ¿Escool of the Future? Ay, ¿por qué no aprende inglés? Si yo debería. Yo te enseño. Bueno, te juro que me encantaría aprender inglés. Ya, yo te enseño. Pero me cuesta. Pero es que pienso que en algún momento va a haber un chip. Prefiero operarme. Entonces me pongo un chip y va a cambiar. No, no diga eso. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Oye, no quiero estudiar más. Ya me quedan dos llegues para la muerte. No, no, no. Sí, no es difícil. No, prefiero aprender otra cosa, amiga. No quiero, no quiero. ¿Qué signo eres? Soy escorpiona. Escorpión. Dicen que son calientes las escorpiones. Son cálidas. ¿A qué hora naciste? ¿Cómo? Es como que son como de sangre caliente. Ah, ¿cómo? ¿Que no nos jugamos así? No, que tienen una personalidad fuerte, pues. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, 11, 11. Así. No, no, no. ¿Por qué? Porque chúbalo entonces. Yo me... No. Sorry. No me acuerdo. Sorry. Sorry. ¿Qué signo eres, escorpión? La última canción que cantaste. ¿Cómo así? Por ejemplo, hoy día, en el auto o... Ah, eh, escándalo de Ñengo. No la conozco. ¿Es buena? Sí. Una. Buena. Oh, no, después te cortan el video. Ah, sí, me cortan el video. Es como escándalo. No, sí, sí, pones música y después te... No, pero si la puedo poner un poquito para escucharla, pues no es cierto. Sí, quizás son como unos segundos particulares. 30 segundos, tengo entendido que son. Ah, sí. Vamos. Vamos a escucharla. Dale, dale. ¿Cómo se llama? Chuchú. ¿Qué? 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 ¿Escándalo? Escándalo, sí. ¿En inglés o en español? Ah. Eso, eso, eso. ¿No la escuchás? Ñengo o flow. Salió hace poco igual. Ah, es buena. ¿La escuchaste? No. Es buena. Ay, me gusta. ¿Este es chileno? ¿Este cabezón? Ñengo o flow. Pero amiga, si yo puedo ser tu madre, estoy recién viviéndome en esto, no entiendo nada. Cuéntame todo, háblame como que yo... Mingo flow es de Puerto Rico. Ah, de Puerto Rico ya. Sí, mira, mira. Esta quizá la conociste, pero él es ya leyenda, flow es leyenda. Este, The Goat. Ah, sí, pues mira las visitas que tiene. Este, The Goat aquí. Este, The Goat aquí. Este, The Goat aquí, sí. Rato de noche. Mira, mami, este. Ya lo sigo, lo bajo, sigo. Ahí está cantando con Vavani. Sí, ya, esa quizá la conoces por eso. Ya, pero... ¿Y no hay hecho nunca una colaboración con él? No, pero quisiera. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. Oh, estás en tu mejor momento, amiga. Estoy renaciendo. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué renaciendo? Es que soy escorpiona. Entonces, algo de nosotros es como yo me escondo. Y no sé, como un oso se esconde. Y después salgo y renazco así. Soy como otra versión de mí misma. ¿Sabes? ¿Y eso tiene que ver un poco cuando sacáis música y después como que sacáis una música y después también desaparecís y volvís? Porque no soy como el típico artista que le da, le da, le da. Es que soy yo como en la vida, ¿no? Es con mi música nomás. Soy yo como soy... Esta es como la Trini, como mi hija. Son tan especiales, estas cabras. Hacen el agua que quieren. ¿Qué signo es tu hija? ¿Qué signo es? No cobro, señor. No cobro, señor. ¿En noviembre? ¿Qué signo es? ¿En noviembre? ¿Escorpiona? No, no puede ser escorp... ¿Qué diana siente? El 11. La Trini nació en noviembre, po. ¿El 20? ¿22? ¿22. ¿El doble del mío? ¿Sí? ¿22? Es Sagitario. Es Sagitario, estás escorpión. Sí, porque es hasta el 21. No lleva el corte. Sí. ¿Sí? Porque son todas estas cabras meas como... Ellos están diciendo otra cosa. ¿El corte o el corte? ¿No llevan el corte? Ya, digo el corte de escorpión, digo, le cortaron. Hasta el 21 es escorpión y el 22 pasa a ser Sagitario. ¿Sagitario? Ah, ok. Sagitario. Última ocasión cantaste, ya dijiste el del chiquillo. ¿Qué viene en el nuevo disco de Paloma, mami? ¿En qué se diferencia de los otros? Ah, bueno, ahora estoy haciendo puro reggaetón, en verdad. Es puro reggaetón. Así es mucho... Quería como jugar con reggaetón, en verdad. ¿Y eso porque ahora te pasó que querías reggaetón porque el otro era como más pop? No, no, es que el otro... No, no, creo que era pop, era más como... ¿Tú crees que era como pop? Los primeros Sipo. Ah, Sipo, como no te enamores. Sipo. Sipo, Sipo. No, yo digo como de mi disco, el flow ese era como más como R&B, yo creo, alternativo. Ese flow ahora quería hacer más puro reggaetón, que tenía que sacar todo eso. Pero el que es bueno también puro reggaetón. Sí, me encanta, sí, lo paso también haciéndolo. ¿Tu canción qué querés que va a ser la más exitosa de tu nuevo disco? Es que hay muchas que... Hay muchas que... Pero la que más te gusta a ti, así como que... Porque a veces puede ser que al artista le guste... Porque hay una triste que es... ¡Triste! Y es palo. ¿Para quién es? Pero después hay un reggaetón así súper... Sucio. Que también es palo. Y... Todos son palos de su forma. ¿Y la triste tiene que ver de qué? ¿De algún desengaño? ¿Qué cosa? ¿O que estamos solteras? Ahí tienes que escucharlo. Espérate, espérate, espérate. ¿Yo dónde lo voy a escuchar si no está todavía? Ya, yo te puedo mostrar ahí. Ah, ok, muy bien. Pero yo quiero una para mí. Ahora que estoy en mi mejor momento. ¿Que te cante una? Ah, que eres una que está soltera. Sí. Tengo alguna en tu... ¿Estás soltera tú? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué entretenido! Porque se supone que uno fuye mejor cuando estás soltera ese o no. Sí. Estoy más preocupada de uno mismo, de otras cosas, por eso. Sí. Es rico estar en pareja y me encanta. Ahora vas llorando. ¿Lugar donde siempre te has querido cantar y no lo has hecho todavía? En el Estadio Nacional. ¿No lo has hecho? No. ¿En el Estadio Nacional? No. Yo he hecho como... En verdad, acá en Santiago, pocos lugares. Pero ¿por qué no has tenido la cosa porque vi afuera? Porque el Festival de Viña fue... Sí, no vi afuera. Yo no vi en ningún lado, si ya te dije, soy... ¿A verdad quieres una paloma? Sí, pocos. Libre. Yeah. Ya, y entonces es el Estadio Nacional. ¿Y por qué no se has hecho? Porque, no sé, yo creo como que eso es un lugar especial para... Vamos a hablar de una forma especial, como tener ya muchos discos y ahí, no sé, quizás también nunca decir, yo creo que se puede, se puede. Ya, nos falta Estadio Nacional. ¿Qué otro lugar? Después en New York. Un día quiero hacer Madison Square Garden. Ah, sí, pues si todos los artistas lo hacen, pues tenés que estar, po. Sí, po. Bueno, sí, allá siempre he sido como un sueño. ¿Qué más? Pongámonos tres. ¿Tres? Tienen que ser metas que se van a lograr. En un país raro. ¿Pais raro? Así como que no. Como Dubái. Vamos a cantar en Dubái. Y te invito. Ay, vamos con el canal de YouTube. Pero de verdad, cabezana. Esto es el trato, lo tenemos aquí. Voy a firmar, lo vamos a firmar. ¿En Egipto? En Egipto. Mejor. Sí, mejor. No, mejor, todo es increíble. Porque en Egipto dicen que a la moneda le va muy bien. ¿Sí? Sí. ¿A qué? En las morenas, las guapas morenas. Ah, sí, pues yo cuando, bueno, igual, no voy a decir eso. Cuando éramos chicas fuimos, pero igual, qué raro que le tiraban a mi mamá siempre, que ella se veía como yo. ¿Qué tiene tu mamá? No me veis que tiene cuarenta y tantos. Tiene cincuenta y siete. ¿Tu mamá? Sí. Pero ese es más joven que... No, pues cincuenta y siete porque yo estaba hace poco diciéndole a todos que tenía cincuenta y tres porque, no sé, yo no como que pienso uno que está subiendo los años. Pero cincuenta y siete. Tiene cincuenta y siete. Y está estupenda. Estupenda, mi mamita. ¿Presentación más importante que hay hecho para ti? Así que tú dices, oh, la calle, que soy seca. Qué rico. Ah, sí, a mí me encantó un show que tuve en Los Muermos, que fue en dos mil... ¿Qué año fue? ¿Los Muermos acá en Santiago? No, era allá en el sur. Ah, chucha, es verdad en el sur, pero acá en Chile. Sí, por Los Muermos. ¿Y cantaste? Sí, en Chile. Sí, pues espérate, pero eso fue, si lo buscamos, yo me acuerdo que fue porque estaba repleto, repleto, fue un festival. Sí, fue hermoso. En el 2020, sí. En el 2020. Y que cantaban tus canciones, estaban llenas cabras chicas y todo eso, ¿sí me acuerdo? Sí, mi abuelito y toda mi familia, estaba toda la gente ahí. ¿Colaboración más importante que has tenido? ¿Colaboración más importante de Ricky Martin, yo creo? Ay, yo te vi. Fue increíble. Qué buena onda. Sí, fue muy bacán. ¿Buena onda? Sí, súper caballero. Muy buena. A mí me pareció justo en ese tiempo que estaba Maluma, ¿te acordás que Maluma había escrito en sus redes? Que encontraba que era ISEC o que le había gustado, algo que había ahí hecho. Y después viene el tema con Ricky Martin. Ajá. ¿No te gustaría hacer un tema entonces con Maluma? Si él ya te admira desde hace cuatro años. Sí, sí, nosotros quedamos como en trabajar una vez y me mandó unas cosas, pero yo prefiero siempre como conocer a la persona, ¿sabes? Yo creo que es ahí la conexión de crear música. Y yo siento así. Es como más difícil cuando uno manda cosas y... ¿Y cómo fue entonces la creación con Ricky Martin? ¿Tú lo conociste? Sí, yo lo conocí después. Ahí lo conocí. Sí, me escribieron que él me escribió a mí y mi disquera también me escribieron que él quería conocerme y mostrarme una canción. Así fue. Ope, la canción está buena. Y después lo conocí, fui a su casa. ¿Y es buena onda así como tan humilde que se ve? Sí, está ahí su mamita y toda su familia así cocinando, sus perritos y en verdad todos son tan buena onda su equipo. Muchas buenas vibras. ¡Ay, qué buena! Sí, muy, muy simpática. No te voy a caer a Chile entonces. ¿Qué? ¿Por qué dice eso? Porque lamentablemente este país es como... Pero se puede cambiar. ¿Tú crees que se va a cambiar? Yo creo que se puede, todo se puede cambiar, todo se puede mejorar. Yo creo que podemos todos avanzar más aún como un equipo. Esperemos, amiga, esperemos. Sí, pues hay que pensar positivo. No, yo pienso positivo pero siento que la industria que ha pasado en general con las mujeres es como mucho más reducido que los hombres acá, ¿cachai? Y también he sentido que los hombres tampoco ayudan mucho. Pero mira, hace 2019 fue que yo salí, fui una. En ese tiempo había muchas raperas también, pero en Urbano, Urbano era como una y la Princesa Alba. Sí. Y ahora somos muchas más. Sí, ahora hay como 12 chiclejos buenos, sí, de verdad. Somos cuántas, como 20. Yo creo que somos muchas igual y está creciendo. Aparte tenemos muy buenas chiquillas que cantan, a mí me encantan. Está la Sofía, está la de Nia, está la... Sí, todas. ¿Cómo se llama la cabezona? Cami. ¿Cabezona? ¿Por qué usas tanto cabezona? Ah, yo le digo cabezona a todo el mundo. ¿Pero es por cabezona o...? Porque le hiciste a mi prima de eso y le dije, ¿tienes la cabeza chica? No, no, porque le digo cabezona a todo porque no me sé los nombres de todas. Ah, ya, ya. Y ellos sabían, eh. Es la cabezona, es la cabezona. En las redes sociales dicen que hay mucho tiempo... Ah, porque dicen que hay mucho tiempo entre cada canción que tú sacas. ¿Por qué pasa eso? Cuéntale a tu público, por favor, al tiro. ¿Por qué tantas preguntas así? Ay, eh, mira, yo... Es que es un poco complicado. Lo bueno se tarda. ¿Viste? Sí, pues ¿viste cabezona? Ah, cabezona, ¿viste? ¿Tienes amigos en la música? Sí, tengo muchos amigos en la música. Nómbrame aunque sea tres. Marcianeque. ¿Son amigos con Marcianeque? Sí, me cae muy bien. Muy buena onda. Marcianeque es mi amigo, yo tengo... Deni es mi amiga. Deni Rosenthal. Bueno, yo digo amigos, pero yo no como jangueo con ellos, como... Son amigos, pero... Son amigos, porque... Oli, ¿cómo estáis? Pero hay como una buena relación. Sí, yo he conocido a la Deni como una vez. ¿En serio? ¿Nunca se han juntado? Sí, lamentablemente, una vez nomás. Pero... Es muy buena onda, yo le tengo mucho cariño en la cabeza, Anita. Sí. ¿Cuándo viene una nueva canción acá? ¿Qué fecha sale ya? ¿Ahora ya? En enero. En enero. ¿Fecha? No te puedo decir. ¿Así se llama la canción? ¿Cuándo sale esto? Ah, sí, así se llama la canción. Vamos a lanzar el próximo miércoles. Ah, ya. Para la próxima semana. ¿Qué día es ese? El miércoles 17. 17. 17. Ah, el cumpleaños a mi hermana. Mira. Ese día. Feliz cumpleaños le decimos a la hermana y a todos los amigos que nos están mirando en este momento. Escríbanle, mándenle muchos besos porque está de cumpleaños la hermana. Por favor, que aquí está. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Salud a mi perrito. Spirit. Spirit también le mandamos un beso. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Eso. Ah, saludada de tu perro. Ah, yo puedo. Sí, po. Así me saluda mi perrito. Y yo mandando el saludo a la hermana y al perrito por si no está mirando a la hueona. ¿Y eso es lo primero que haces? Sí, po. Ok, ya me dijiste que está ahí soltera. Si tú quieres que elegir a tres artistas. Tres. Tres. Tres nomás. Para irte a una isla. Hacer música. ¿Creear artistas? Artistas. ¿Qué puede ser que los que conoces o los que no conoces? Tú tienes que elegir. Si tenías esa posibilidad. Miengo obligado. Es que recién escuchamos. Yo creo que la Nicki. Nicki. Ay, qué buena. La Nicki Minaj. Sí, sí, sé quién es. Nicki. ¿Nunca había estado con ella? Chencho, quizás, porque el Chencho. Nicki. Sí, esas melodías son bien exóticas. ¿Chencho? Chencho. Con Leone. ¿Chencho con Leone? ¿Así se llama? Ya. ¿Sí viene nueva colaboración este año? Sí. ¿No lo puedes decir? Sí, o sea, no te lo puedo decir todos, pero vienen. Sí, y este mes, pues, con el Marcianeque y el Itan. Ah, pero yo no sabía, pues, cabezón. Ah, no, lo siento, es que yo no lo he dicho tampoco, en verdad. No, no. Aquí lo digo. Ahora, dilo. Es Marcianeque. No, sí lo he dicho, pero... Pero en el cineitario yo no tenía idea, pues. Ahora ya, cuando sale esto, se va. Ya, sí. Marcianeque. Ah, por eso son amigos ahora. ¿Antes habían trabajado antes o no? No, nunca. ¿Es primera vez? Sí, primera vez que me he trabajado. ¿Y con quién es mejor trabajar? ¿Con Polima o con Marcianeque? No, sí, los dos son bacanes. Sí, de hecho, Marcianeque era el que me mandó el tema a mí de esta canción que va a salir ahora, sí. ¿Y te gustó? Ahí te la voy a poner, pues. ¿Feliz? ¿Para qué escucharla? Sí, quizás te la puedo poner ahora y la cortamos. ¿También puede ser? ¿Ah, podemos? Sí. Escuchemos. A ver, vamos a hacer esto. A ver, vamos a hacer esto en este momento. Ustedes no lo van a escuchar porque solo lo tienen que escuchar en Spotify, en todas las redes sociales y, por favor, en todo lo que va a salir. ¿La canción cómo se llama? Se llama Dosis. Dosis. Ah, ¿está aquí? Sí. Oh, my God, Paloma. ¿Cómo dice Paloma en inglés? Sí, suena muy feo en inglés. Paloma. Mejor en él. Paloma. 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 Oye, Kichon, igual cuando te mandan una canción, ¿se supone que tú puedes cambiar algo de esa canción? ¿Cómo hacen la música después? ¿Juntos? Sí, pues, en verdad... Wait, wait, wait. Sí, déjame concentrarme. ¿Cómo tomar? Es buena. Sí, está buena, les va a ir muy bien. Sí, está parverado. Está buenísima. Dosis. 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 Ya, pues, sí, esa es parte de mi disco. Me gusta. Dosis. Sí. Yo me la voy a prender y la voy a subir. Ya voy a hacer... Y tenemos que hacer un video como los chaneles, esas cuestiones que hacen ustedes. Sí, ahí está la nueva colección. Lo que más te gusta de tu trabajo. Creando. Me encanta crear. Yo estoy bendecida que puedo hacer eso como para mi trabajo, todos los días de mi vida. Siempre sentiste que eras como alguien especial en la música, como que ibas a hacer algo importante. Como a mi vida. Sí. Siempre, sí, me he sentido como conectada con el universo, siempre yo siento. Pero, por ejemplo, aquí era más o menos. Como en zinc, ¿me entiendes? Dijiste voy a hacer esto y yo sé que lo voy a hacer. ¿Cómo? ¿En qué momento de tu vida tu cabeza dice así, voy a hacer esto y esto y lo voy a hacer? Es que... No hay un pero. Yo creo que desde chica yo me lo decía siempre así, voy a ser artista, voy a estar creando, voy a ser famosa. Como siempre sabía que iba a hacer algo con música. ¿Como con el arte, con la música y todo eso? Con el arte, sí. ¿Y tu papá siempre te apoyaron? Sí. ¿O al principio les costó? Sí, mi mamá siempre me apoyó, siempre. ¿Y tu papá? Mi papá dudoso, sí. ¿Cómo estudias? ¿Cómo son? Sí, hija, la música no te va a dar a lo mejor en algún momento. Sí, no, es que más que eso, que yo no le contaba a nadie que yo quería hacer eso. Yo, es que yo soy tan como en mi mundo que nadie sabía que yo quería ser cantante excepto mi hermana y la Sofía sabía que me gustaba cantar y ella me escuchaba y después... Ah, tú no se lo contaste a nadie, tú le dijiste eso. ¿Y en qué momento revienta esto como ya, que me atrevo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, empecé a ir a conciertos, ahí fui a un concierto de Justin Bieber. Me inspiró demasiado ver como que era en el Estadio Nacional y ahí fue como ver cómo toda la gente vibraba con él y cómo él se sentía tan cerca solamente estando ahí, como era algo muy poderoso ahí que sentí y dije, wow, quiero hacer eso. Y ahí empezaste como de a poco y todo. ¿Por qué te da vergüenza un poco al principio? Sí, aún me da vergüenza, o sea, no vergüenza, me da como nervios. Como que te pones tímida. Sí, es que yo soy tímida, yo siento como que no soy una persona muy extrovertida como antes, yo cuando era más chica, sí, pero creciendo como que después me puse como más. Ah, yo te imité. Ay, ¿verdad? Me acuerdo. Estabía de ella. Me encantó. Y me tuve que poner esas uñas largas pero gigantes, me tuve que alisar el pelo. Espectacular. Ese fue, ¿tú usaste ese traje en algún lugar, te acordás? Sí, Lollapalooza. En Lollapalooza fue como andáis de blanco. Sí. No me podía aprender la canción porque era muy rápida, me cuesta. ¿Sí? ¿Cuál canción estás cantando? No te enamores de mí. Ah, sí. Entonces a mí me... No. ¿Qué rapido? No, pero es que es linda, mané. Hay una parte que... Ah, sí, sí, el verso. ¿Cachai? Y eso no me lo puedo aprender. Ahí está, ahí está, ahí está. No hay prácte con el papel. Me encanta, me encanta. Sí, pues si no me la hace tengo que prenderme la... ¿Habas con el celular o el papel? Lo di todo, lo di todo. Papá, lo mamá, mami. Ahí me decía la gaviota, mami. Me puse para que sepa ese día. La pamela, mami. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? ¿Qué es así como que las cosas que no te gustan? Los shows. ¿No te gusta ir a shows? O sea, ¿sabes qué? Lo más que me gusta de los shows es estar con... Si fuera por mí, yo quiero sentarme ahí y hablar como con todos ahí, como estamos, familia. Como cantar en vivo. Para mí, yo no sé, como... Prefiero estar en el estudio creando. Como haciendo música. ¿Pero qué te pasa? Prefiero hacer música en vivo, ahí con ellos quizás. Ahí vamos para allá. Pero a lo mejor puede ser tú en una faceta, pues. Igual entrete. Digital. Sí, yo creo que sí. Con tu gente poniéndole las canciones, cantando... Lo que sí, haciendo shows, da una energía así. Se siente tan presente. Aparte, tu público te quiere ver, poca. Sí, por eso me encanta hacerlo así. La única razón que lo hago es por ellos. Es por la gente. Es que literalmente... ¿Qué te pasó en el festival de Viña que te vi con una cara así como de... Diciendo, fuck you. ¿Ah? Cuando te vi ahí con diciéndole... Porque te dije, ¿por qué corte y miraron el show antes? Oh, como en el principio. Espera. Porque tú cuando vas y haces así como una cara de... Es que yo soy tan expresiva, tengo que... ¿Cómo estoy haciendo muchas caras? ¿No? ¿No? ¿Soy yo? Literalmente yo le dio a mi familia así como... Oye, ya, pues avísame cuando estoy hablando mucho como... Como expresando mucho. No, pero sé tú, ¿qué te importa? Si la gente tiene que quererte tal como eres. Después me arrepiento, yo veo videos y yo como... Oh, ¿por qué puse esa cara loca así? No, pues fue así como... Pero es chistoso, sí. Paloma, te tienes que ir. Tienes todo tu reporteatorio hecho. Está todo perfecto. Y luego así... Ahora sí, ¿qué? Ah, sí, 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 cuando la mujer me estaba hablando. Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo. Cuando te pregunta así como... Paloma, está listo tu reporte, tienes que retirarte un poco más. Y yo te dice... Sí, no me acuerdo en el momento, pero no sé, quizás fue como que no la escuché bien o algo así. Pero ese día cuando cantaste tu cara fue una reacción que no fue así como... Ah, no, claro, yo no quedé feliz. ¿Por qué no quedé feliz? O sea, fue algo como estresante para mí, obviamente, porque no estaba como... Mi equipo ahí apretando conmigo. Era como... No sé. Te vales como siempre, ¿moviste? Sí. Se cortó la luz, ¿no te diste cuenta? ¿Qué pasó con la luz? Bueno, a ver. Estamos hablando con un artista profesional, internacional, y se nos cortó la luz. No cargamos la luz, ¿no? Tienen que apretar. Por favor. No la cargamos. Carga la luz, por favor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y nos vamos a poner un celular, si queréis? ¿No sacamos luces con esta cuestión también nos podemos poner? ¿Por tu luz? Estúpidos. ¿Pero por qué me hacen esto? ¿Ahora se cortó esa de verdad? ¿Están hueviando? Ya, pues viste que si no después se va a enojar con nosotros, Paloma, mami. No, ya no. Así va a hacer la entrevista. Hola, Paloma. ¡Ah! En la oscuridad. En la oscuridad. Bueno, y parece que buena entrevista. Un día deberíamos hacer una en la oscuridad. Ya. Oye, en un bosque. Sí, en un bosque. Así, ¿no? Como la bruja de Blair. Sí. ¿Cachai? Estamos aquí en... ¡Muevón, quiero la entrevista! Sí, porque a mí me gustan esas cosas así. ¿A ti te gustan las cosas así como de miedo? Esotérica. ¿Así como que te dan como adrenalina? Sí, sí, sí. No, yo me da terror. ¿No? No. Creo en todo lo que es oro, como creo en todas esas cuestiones. Entonces, ¿por qué va a ir para un bosque a la noche? ¿No te va a dar miedo? Es que siento que soy una bruja. Ah, ya, pues. Entonces, cuando tengo a veces como... No activan los poderes. ¿No te pasa a veces que pensáis algo y pasa? Sí. Ya, y eso a veces me da miedo. Ah. Porque a veces tengo pensamientos que se me cursa decir algo, una cosa negativa. Es que sabes lo que es, tú sabes que si tú dices cosas, las palabras son muy poderosas. También tu mente, eso es lo que te estoy diciendo. Si tú quieres aprender inglés, tú puedes hacerlo. Puedes ser una máquina mañana mismo. Mañana mismo puedes hablar inglés. ¿Cómo te iban al colegio? Ah, no, porque te dije recién que lo mío no era el estudio. Muy bien, está claro que no se le fueron al colegio en el colegio. Lo de estudio, no. ¿Alguna vez hiciste la cimarra? No. No. No, no. Tu mami se está enterando recién. No, ella sabe. Ya discúlpela, por favor. Lo siento, mamita. Ella sabe. Sí, yo hice la cimarra así como un año, así casi. No, no, no. ¿Dos años? ¿Dos años? Pero es que no fue esta, iba y volvía. ¿Qué le pasó? Que iba y a cantar a la profesora y volvía. No, yo, es que yo, sí, yo, nunca fui, pues yo iba como de vez en cuando así. ¿De vez en cuando? ¿Cómo para que los papás estuvieran contentos? Sí, pero nunca avisaron a mis papás, es que mi colegio era así, no, era como un colegio. Era como libre, que era futuro, el futuro, ¿cómo se llama el colegio? Sí, el colegio, el futuro. El futuro, era el colegio, el futuro. Ya con el número, de verdad. O sea, el número, ya con el nombre, tú, ¿cachai que es bien loco? Cierto. ¿Te han sido infiel? ¿Qué? ¿Que me han sido infiel? No, de que yo sepa. ¿Tú has sido infiel? Yo no, nunca, jamás. ¿En serio, nunca? Me estáis mintiendo. No, yo soy leal hasta la muerte, yo soy así, yo no. ¿Hasta la muerte, baby? No, 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 esa no. Hasta la muerte de, muy seria, soy una persona muy real. Yo solamente fui una vez infiel. ¿Sí? Y me arrepiento. Muy bien, te arrepientes por lo menos. Sí, me arrepiento. ¿Y qué pasó ahí? La caja. Pucha. Pero bueno, se lo merecía después igual. Era su karma, sí, pues uno después tiene que ver, yo me llevo muy bien con él. Ay, ay, ay. Como muy juntas, nos cagamos la risa. De hecho, no se ríe de esa situación y todo eso. Le mando un beso. Ah, estamos así, con los exes, ok. Qué chistos, o sea, me encanta. Sí, pues hay que llevarse bien con los ex, obvio, o no. ¿Has tenido alguna vez una cita por app? No. No, nunca. Eso no se gusta, ¿por qué me ponen eso aquí ustedes? Sí se gusta. Ah, ¿te escriben las preguntas? Yo no, yo no tengo. Nunca he tenido una cita y ustedes una vez me hicieron Tinder y me fue pésima. Oh, ¿y por qué te hicieron Tinder? No, pues si no, tú ya estás ahí a otro nivel para hacer Tinder, mami. Estos huevones, que me andan buscando novios. No. ¿Placer culpable? No hay que buscar. ¿Placer culpable? ¿Placer culpable? Placer culpable. ¿Chocolate? No, no me gustan los chocolates. Las como gomitas, esas ácidas y eso. Ah, ¿te gustan? Sí, me gustan esas, los dulces, pero no como eso, en verdad. Muy bien. ¿Vergüenza más grande que has pasado? ¿Has pasado vergüenza? Vergüenza más grande que he pasado. ¿Te has caído en un escenario? No. ¿Nunca? No, nunca, nunca me he caído, gracias a Dios, gracias a Dios. Hoponopono, hoponopono. ¿Qué es Hoponopono? Es como una forma de decirle lo siento al universo. Es como, mira, lo siento, ¿cómo es el orden? No importa el orden, ¿verdad? Lo siento, te amo, gracias, perdóname. Perdóname. Te perdono, perdónate. Perdón, te perdono. Ah, nosotros. ¿Y cómo se dice? Lo siento, perdóname, te perdono. Te perdono. Te amo, te amo, te amo, quiero ser millonaria. No, porque si tú estás agradecido con el universo, estás conectada, ahí siempre vas a tener lo que tú quieres. Entonces tengo ahí de Hoponopono? Hoponopono, aquí míratelo, ahí después te lo escribo. Hoponopono, de aquí en adelante. Hoponopono. ¿Y qué idioma es eso que es chino, coreano, qué cosa es? No sé, yo creo que es Sanskrit. No es como hindú, así. Hoponoponopo. Hoponoponopo. ¿Locura más grande que has hecho por amor? Oh, es que yo soy una loca. So, para mí, como lo más grande, quizás como de ir de Chile a Puerto Rico. Así, sin que él sepa. Así, sí. Y que se emocionó, qué lindo. ¿Estabas feliz? Sí. ¿No? ¿Estabas feliz igual? Sí, sí. ¿Lo más bonito que has hecho por ti? Me gustó esa pregunta. Sí, me gustó esa pregunta. Está linda, te felicito, que bien actúas. Un 7, Danilo. Lo más lindo que has hecho por ti. Es que no te puedo decir. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, es que es detalle muy privado. Ah, ya. Muy bien. Pero has hecho algo lindo. Sí. Ok. ¿Tienes un Instagram o tienes dos? Tengo dos. ¿Uno para sapiar? No, tengo uno de amigas como cercanas. Amigas privadas y el otro es como para la people, para que te vean ciertas cosas. Sí, el otro es del mío. ¿Te han llegado mensajes cochinos? Es que me encanta que te lo escondas ahí por el medio, así. No, 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 pero sí, es verdad. Sí, claro. Es que a mí no me han llegado por eso. Ah, por Instagram, sí. Sí, por Instagram. Sí. ¿Y los abrí? ¿Y los miráis? No, o sea, yo siempre uno sabe. Como cuando ya están diciendo cosas así. Chao. A veces uno no se lo espera cuando son como... Como pantallazos. Astulas y eso. ¿Qué? Sí, hay uno. Sí. Es como, ay, qué bonito. Dejo de ver eso. Garabato favorito. ¿Qué? Garabato favorito. Tengo muchas. Conchesumare, yo creo que es mi favorito. Pero hasta le salen bonitos los garabatos. Conchesumare, ¿cachai? No. Sí, en el momento uno lo dice así. Conchesumare, así. Así, po. ¿Cachai? Lo dije así mal. O sea, si te pegas en un dedo, dices, conchesumare. Muy bien. O es que invento también ahí, pero sí. O sea, yo invento así como mucha... Invento hasta los garabatos. Encanta los garabatos, los canta. Es que no voy a decir más porque mi abuelita... Ay, disculpe, la abuelita. ¿Cómo se llama la abuelita? No le gusta los garabatos. ¿Cómo se llama la abuelita para mandarle un beso? Mi abuelita Sonia. Sonia, te mandamos un beso, disculpe. La niña se desubicó. Se desubicó. Mejor carrete que has tenido. ¿Qué te acordás? Y así como, oh, qué lindo. Oh, costita. ¿Qué costa? Oh, nunca fuiste a Costita. O sea, a Costa Barúa. Sí, pues cuando chica, po. Ya, po. ¿Y tú alcanzaste a ir? Sí, yo alcancé. Ah. ¿Cómo si Costa Barúa no se... No, terminó ahí 2017. Sí, po. Como 2017. ¿Tú eres chica, po, cabezona? Sí, pues yo tenía 17. Ah, bueno, pero sí. Así, 16 años yo creo ahí. Era un buen carrete eso, de Costar Barúa. A todos los cabros le han gustado. Muy superable hasta el día de hoy, real. ¿Estás arrepentido de besar a alguien? ¿Sí? Todos. Todos. En tres palabras, ¿cómo te defines? ¿Cómo me defino? Creo que soy... ¿Introvertida? No, yo creo que no. No usaría eso para... Soy como tranquila, yo creo. Siempre como intento de buscarme la calma. Ah, ya. Eso es importante. Soy única. Y soy... Única. ¿Por qué usted me está diciendo? Y soy... Inteligente. Inteligente. Muy bien. Yo decir... No, nada. Inteligente, única y tranquila. Y viva. Y viva. Pilla. ¿Película favorita? ¿Película favorita? ¿Tienes? Sí, el quinto... ¿Cómo se dice? El quinto elemento. Quinto elemento. ¿Así se dice? ¿Cómo se dice? Sí. Quinto elemento. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Nada, me falta ahora mismo. Estoy feliz, bendecida. Nunca falta nada, en verdad. ¿Eres de agradecer harto todos los días? Sí, obvio que sí. Muy bien. Hay gente que no agradece. Así tenemos que ser. Yo agradezco todos los días por estar sana. Exacto. Amén. Y por estar aquí trabajando junto a mi equipo. Ay, ya de manera. Vamos a estar trabajando gracias a ustedes, compañeros. Son un equipo. ¡Vamos! ¿Qué es lo mejor que sabes hacer, según tú? Que yo soy una mujer muy talentosa. ¿Pero lo de lo que más? ¿Lo mejor? Sí. Uy. ¿Dibujas? Sí, yo dibujo. Me encanta cantar. Y, no sé, creo que quizás es como crear en el estudio. Es que también, ¿sabes qué me gusta hacer mucho? Como escribir, como serie, así también. Entonces, lo que... Ah, serie. Sí, así escribir de todas las formas. Lo mejor que hago es crear. ¿Y escribiste ya alguna? Sí. ¿Y cuándo la voy a...? Pero es que es para mí nomás. Ah. ¿Y cómo la vamos a ver entonces? Por ahora. Por ahora. Es que ya te dije mucho. Está buenísimo. Igual te estoy escribiendo. No, es que yo, sí, tengo muchas como metas de creación. Yo quiero poder hacer de todo. Así, sí. El espectro de creación es así. Me quiero hacer de todo. Me gusta. Yo igual soy muy parecida. Pero, sí. Sí, bacán. Me encanta estar así como metida en todo. Me gusta. Sí, tengo que hacer algo y lo voy a hacer. ¿En qué momento? No lo sé. Pero lo voy a lograr. Lo que nunca has hecho bien. ¿Cómo? Lo que nunca has hecho bien. Por ejemplo, yo bailar. Puto que bailo mal. Vuelven todos para arriba, todos para abajo. Yo voy choco contra la pared. Vuelven a caer, ¿cachai? Estos tic tacs que la gente va para allá. ¿Y en la disco es que así? No, pero es que la gente baila así. Y aparte que uno... Entonces es bien, ¿puedo? Pero si vas a ir en un grupo de baile, es pésimo. Ah, ¿con coreografía? Imposible. No, imposible. Oh. No, yo creo que no sé cómo hacerme el pelo. No sé dibujar. Ah, el pelo. Sí. Ah, bueno. Que igual yo soy un arte porque yo me peino muy bien. Aprendí a maquillar y a peinar, no necesito eso. Increíble. Muy bien. ¿Cachai? Pero por ejemplo, no sé dibujar, no sé nadar. ¿Cómo no sé nadar? ¿En serio? No sé, sé flotar. Pero no sé nadar. ¿Tú sabes nadar? Sí. ¿Quién te enseñó? ¿Estás mintiendo? No sé. No sé, yo me sé yo si era chiquitito. ¿Pero te podías tirar al mar y te salváis? Sí, pues. ¿Y ahí sigue una ola gigante también? Yo me salgo. Ah, yo soy Michael Phelps. ¿Aquí te hay bañado? ¿En Chile? ¿Dónde? ¿En Chile, en Santiago? ¿A dónde te hay bañado? No, aquí. ¿Aquí? Bueno, ¿aquí cómo te vas a bañar aquí? Si está en una cama. Es que tú estabas mostrando aquí. ¿A dónde? ¿Pero te hay bañado en el mar acá, que es más helado? ¿En Viña del Mar? Sí, en Pichilemo. ¿Nunca te había vuelto una ola? Sí, debajo así, en Punta Lodo. ¿Sí? No, pero yo me salvo siempre. ¿Esto qué es? Esto me lo puso hoy día mi hija. Ah, y ahí está así como viejo. Ahí lo puedo ir a leer. ¿Qué sentiste que eras? ¿Qué crees que eras? No sé, yo pensé que estaba... No, era mi hija porque me dijo como... Porque no la he visto, entonces para que yo me acuerde que tengo hija. ¡Qué linda! ¡Mentira! Pero me lo puso y ya mamá te amo. ¡Qué linda! Yo me estoy preocupada. No, si la niña está en la playa en este momento. ¿Te encuentras inteligente? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque soy buena para hacer muchas cosas. Muy bien. Entonces yo creo que eso es inteligente. ¿Has tenido alguna mala cita? ¿Por qué contestan ustedes eso? ¿Por qué contestan tú? Sí, yo creo que sí. Yo hasta... Es que yo si tengo mala cita yo no me acuerdo. ¿Y cómo salís de una? Por ejemplo, si hay una mala cita y no te gusta. Ah, yo digo a mi hermana, digo, tenéis que llamarme ahora y decir que, no sé, algo pasó. Hermana. Ok. ¿Son hermanas? ¿Tú qué tení? Yo, 25. Ah, y tú tenís 24. ¿Tienen 11 meses de diferencia? Sí. Mira, tu mami. La tía. ¿Cómo sería tu cita ideal? Mi cita ideal... Buena pregunta. Quizás... No, eso sería raro. No voy a decir eso. No sé, los botes son cool. No, no, los botes no. No sé, no me gustan mucho las citas, en verdad. ¿Y cómo conocí a alguien entonces? No conozco a nadie. Ay, pobre... No te me hagas la sola. No te me hagas... No te me hagas la sola, ¿ya? ¿Qué debe tener una persona para enamorarte a ti? ¿Qué? Un chiquillo. ¿Qué tiene que tener la persona para enamorarte? ¿Un chiquillo? Cheipo. Bueno, yo creo que tiene que tener mucho corte, que tiene que ser inteligente. ¿Qué es corte? Flow. Ah, ok. ¿Cómo me lo hace ahí lo que es corte? Y esto me está tratando mal a mí. No. Pero no lo he escuchado, sí. Las canciones, pues... Pero si entiendes que yo tengo 20 años más que tú. ¿Pero no escuchas música? Sí, pero ¿cómo le decís? Te mando un corte. ¿Qué es eso? ¿Qué es un corte? El corte es el flow que viene por dentro, así, ¿me entiendes? Ah, ya que tenga que tener como... No, así yo lo digo yo, pero el corte es como el estilo, así... ¿Que tenga un estilo? Sí, sí, el flow que le metes. ¿Que tenga un flow? Eso es importante, que sea muy inteligente, que tenga esa energía masculina balanceada, ¿me entiendes? Ah, sí, eso es bueno, sí. Esa presencia como... ¿Te gustan altos o bajos o intermedios? Sí, más alto que yo, sí. Sí, ok. ¿Brazo grande o no te importa el físico? No importa el físico. ¿En serio? Sí. A mí sí, igual me importa un poco. Sí, pues si no, para que no nos hagamos la muy muy tampoco, como... Sí, es que yo creo que... Mientras es inteligente el cabrón, igual me gusta. No, sí, yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué sí? Es que ella se estaba arreglando y yo pensé que me estaba mandando una señal a mí para arreglarme a mí, así. No, sí está mina, aparte que ni nos vemos, así queda lo mismo con estos hueones que buscan esa cagada de luz. Pero por Dios, venimos a hacer... Mira, no hizo el escenario, está hermoso. Estamos acá, se preocupa de todo, el vestuario. La hermana maquillándola, peinándola y yo me puse lo más linda para que ustedes, bueno, me traigan la... No, así hay mejor, sí, esa cosa estaba como quemando. Verdad. ¿Comida favorita? Pasta. ¿Cantante favorito? ¿Cantante favorito? ¿Cantante favorito? La Rihanna. Ay, la amo. ¿Sueño por cumplir? Tener un fichón con Rihanna. ¿Última vez que mentiste? No sé, no, miento mucho. ¿Nunca le has dicho a una amiga, hoy, ¿sabes que mueve la cabeza y no va ahí nomás? No. Hoy, ¿me da la tape? ¿Le decís, ¿sabes que no tengo ganas y punto? No, ahí, yo mentí, de hecho, ayer... ¿A quién le mentiste? No, no. Pero mentiste, ¿vos viste, cabezona? Menos dos. Ah. ¿Cómo te ves en 10 años? 10 años, ¿cuántos años voy a tener en 10 años? ¿Cuántos años va a tener esta? 34. ¿34? Ni siquiera llega mi edad, yo tengo 43, voy a cumplir. No sé. ¿No te veía en 10 años más que en 10 años? Es que yo me puedo ver al futuro así. Ah, sí, yo me veo en un tiempo haciendo tal cosa. Ah, ¿sí? Sí. Es que tengo claro lo que voy a hacer. ¿En serio? ¿Y qué vais a hacer? Voy a estar detrás de televisión, buscando nuevos talentos. ¿Quiere hacer como productora de...? Quiere ser la ópera. De Chile. La ópera. ¿Cómo así la ópera? ¿Como una ópera? Ópera, no, no soy la ópera. La ópera es una animadora importante en Estados Unidos. ¿La ópera? Sí. Ah. Dijo la ópera, pues. Sí, la ópera, ya, ya. Me encanta. Me decía la ópera. Dije, no, voy a hablar de la ópera. No, la ópera. Es otra. Y a esa me encanta. La amo, encontré que es una máxima. Sí. Y regalar cosas y todo eso. Y a todo eso me encanta. Me encanta. Quiero mi canal de televisión. Tú lo vas a hacer, menos de 10 años. No, menos, porque no sé qué va a estar haciendo en 10 años más. Si tuvieras que definir tu vida en una canción, ¿cuál sería? ¿Una canción en general? ¿Una canción en general? Sí, cualquiera, lo mismo. Uy, qué difícil, no sé. Soy el cantante. Esa. Por ahora mismo es esa. Esa es una salsa. De Héctor Lavoe. Tengo buena idea, ¿viste que tengo buen oído, viste? El cantante. Sí, pues, me gusta esa canción. ¿Y esa parte no más estás ahí? No, que no la voy a cantar. Tres cosas que te asustan. Tres cosas que me asustan. Me asustan muchas cosas. ¿La oscuridad no te asusta? No. Ah, las polillas. Otra más que le cargan las polillas. Las polillas. ¿Pero por qué? ¿Porque sentí que se estaban metiendo en algún lado? No, es que son, no, no me gustan. A mí tampoco me gustan. Y aparte son como, ¿quién fue que dijo el otro día que las polillas eran como a hueón, ¿Hay cachado? Como que se pegaban y las polillas no se mueven. Es como que encima las podís matar y las polillas no se mueven. Es como que son media sopa. ¿Tenía otro? Ah, y... Bueno, pero eso es más como fobia, po. ¿A qué le tenés fobia? Más de asustan. ¿Pero igual te da miedo, po? Es que tengo... Es que no es de miedo, po. Es como de... Es que como... ¿A qué? Rechazo así. Tengo tripofobia. ¿Qué es? Que eso con texturas que yo no puedo ver como escamas. No puedo ver como si tú... Hicieras zoom a tu dedo, como la textura de tus dedos. Ah, como el... Puntito. ¿Y de cuándo te diste cuenta de eso? Burbujas a veces. Quema muchas, muchas cosas que tienen texturas. ¿Y cómo sabes que te ha sentido eso? Porque lo he visto un día y eso. Porque desde siempre que he visto como escamas así, una vez yo... Yo vi una... ¿Cómo se llama esto? Una culebra. La piel. Ah, ¿la viste? Que se salió. De la culebra que se salió. Y yo tenía que encontrarlo y... No. Ay, no. Sí. Yo tengo hasta pesadillas así después. Si yo veo algo así, yo quedo traumada así como por todo el día. Tengo que estar viendo a puro monito después para calmarme así. Te lo juro, es algo así. Muy, muy fobia. Qué genio. Lo más raro que te has comido. ¿Lo más raro? Sí. ¿Nada? Cuando era chica. ¿Qué comiste? Un chanchito. Que alguien me dio charqui, pues. ¿Cómo me van a dar un caballo? Pero él la... Estaba muerto. Eso. ¿No comís carne? No, pues... ¿Hace cuánto que no comís carne? No, yo desde los 13 años soy vegetariana, 12 años. Ah, ya. Soy vegetariana y ahora soy vegana. Desde como hace dos años, pero lo rompí ahora como a este año igual. ¿Por qué viste un asado? Porque comí un huevo. Ay, no podés comer huevo, porque los veganos no podés comer huevo. Pero hay unos polvos de huevo. ¿Qué? Sí, pues. Nada de producto animal, hecho de algo que sale de un animal. Como leche, huevos, queso, nada de eso. Mantequilla ni la miel. ¿Y qué comís? Tallarines. Me encantan los tallarines. ¿Y a qué prefieres? Esto es, tú tienes que decirlo, te digo dos palabras y tú tienes que elegir. Dulce o salado. Dulce. Playa o campo. Campo. Café o té. Café. Carrete en la casa o salí a bailar. La casa. Sí, está bien. ¿Volar o ser invisible? ¿Puedo terminar? ¿Por qué? ¿Es que siempre quisimos volar? ¿Verano o invierno? Invierno. ¿Llamada o WhatsApp? WhatsApp. ¿Día, noche? Noche. Ok, muy bien. ¿Ave nocturna? ¿Tú? ¿Ave nocturna? No, y me gusta... ¿El día? No, todo me gusta, es que me encanta la viernes. Todavía, así es. Como me gusta la noche. Como me gusta la noche. Reflejo, aquí yo te digo una palabra y tú lo que se te ocurra, no pensé. Ya. Ok. ¿Estás dispuesta a no pensar? Ok. Dice sí. Música. Amor. Alcohol. Odio. Carrete. Desde en cuando. ¿Es una respuesta? Televisión. Fome. Amor. Ah, es que yo no me gusta nada de la televisión. ¿Amor? Sí. Bello, amor, la vida. Eso es. Alegría. Felicidad. Chile. Raíces. Estados Unidos. Mass City. Ultrasolo. Ultrasolo. Ultrasola. Ultrarica. Bailita. Pana. Marcianeque. Panita. Denny Rosenthal. Bella amiga. Y Paloma Mami. Visionaria. Unicornia. A mí que era solo una. Ah. Hermosa. Divina. Simpática. Buena onda. Creativa. Gracias por estar acá de verdad. O sea, yo gracias por hacer todo esto. Quería, Pico, les quiero decir algo que es verdad. Estamos aquí porque Paloma Mami hizo todo esto para ella porque como ella es muy profesional dijo, quiero esto pero lo quiero así. Y ella crea esto para que veas. Esto lo puedes contar a la Pipul, más o menos que lo creaste tú, más o menos cuál era tu idea. Ah, sí, pues yo creé esto con, obviamente la Ayuya, Ayuya, dije. Ayuya. Ayuya, qué rico. Vamos a tomar once. Vamos a tomar once. Ayuya. Con mi equipo aquí, la Poli, el Mauricio, que son unos capos así en haciendo todo, yo les dije literalmente lo que me imaginé y hicieron todo exacto, exacto como lo quería y mejor y son increíbles y eso fue lo que pasó aquí. Hicimos esto en Viña, esto fue el set que usamos y fue todo creado así con el mío. ¿Y tu historia también es tú la que busca tus cosas? Sí, yo soy así, yo tengo el flow desde chiquitita. Querida Pipul, queremos decirle muchas gracias, un beso, que los queremos, gracias por toda la buena onda, aquí estamos con la top de la top. ¿Qué tengo? Besitos. Pero cabezona, dime si yo... Me caíste bien, amiga. Amigas. Beso, querida Pipul, nos queremos. Ahí nos vemos. Se muere la canción nueva que tiene, se mueren. No le puedo decir nada, con todo el flow. Adiós, los querimos.